Vamos a comenzar la jornada sobre abril, el método de literatura infantil. Más que nada agradecerle su presencia a todos, a las instituciones que nos están acompañando y a los compañeros que estamos organizando este evento, que somos todo el octavo semestre de educación inicial. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar este evento de la jornada de literatura de educación infantil. Y vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestros invitados especiales en el Presidium. Demos la bienvenida a la directora María Concepción de Tonda Mazón, directora de esta universidad. Le pedimos un aplauso. Al coordinador académico de esta universidad, al profesor Jorge Arturo Domínguez Sagaón. A la coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa, la maestra Gloria Álvarez Vázquez. Y también démosle un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a la profesora Carmen Celia Rodríguez Guzmán. Ella nos acompaña aquí presente de parte de él, está esquema del Departamento de Educación Inicial del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Muchas gracias. Y bueno, agradezcamos también la presencia y la colaboración de nuestras compañeras de octavo semestre, que nos ayudaron a organizar este evento. Nuestra compañera Dulce, nuestra compañera Claudia, nuestra compañera Melina, Daniela, Carolina, Daniela, Carolina, y Chanel, Valdeza, Valdeza Recibe con nosotros, Alejandra, y bueno, un servidor. Bueno, esta jornada está distribuida, a continuación la directora de la universidad va a dar una bienvenida a la inauguración, y posteriormente comenzamos con la conferencia. Terminando la conferencia empieza a tener de cuenta un cuento, tendremos un pequeño receso para tomar un refrigerio, y posteriormente se cerrará con el taller de herramientas de expresión corporal. Entonces pasamos con la directora para que nos dé la bienvenida y que inaugure la jornada. Bueno, pues, felicitarlos por este evento tan bonito, tan precioso, en un tema tan importante para la educación inicial. Agradecer nuevamente la presencia de Carmen Celia, jefa del Departamento de Educación Inicial, que nos hace el favor de acompañarnos en este evento. Quiero felicitar ampliamente a las maestras de la LIE de Educación Inicial, a la maestra Maru, y a la maestra Alicia, que están muy comprometidas con la licenciatura, y por supuesto y sobre todo a las alumnas de la LIE de Educación Inicial, y a los compañeros, que están muy activos en la organización de este evento. Eso nos da muchísimo gusto. Bueno, el tema del desarrollo del gusto por la literatura, por la lectura, es un tema clave para ustedes en educación inicial, además de que es un tema precioso. El gusto por la lectura tiene que empezarse a desarrollar desde la primera infancia. Entonces, es un tema muy bonito, precioso, y muy importante para ustedes. Quiero darles las gracias a la maestra Yoliana Incra Ayora Vázquez, por acompañarnos en este evento. Y le cedo la palabra a Yoliana, para ya no entretenernos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, muy, muy contenta. Es una oportunidad para compartir con ustedes sobre todo el trabajo y las reflexiones sobre el trabajo que hemos hecho. Ya les contaré los detalles, pero es la oportunidad de platicar. Podemos o pueden estar más o menos de acuerdo en lo que yo les diga, que de eso se trata, de compartir y poder platicarlo, y poder debatir y poder preguntar. Es una propuesta la que yo traigo, una forma de ver la promoción de la literatura en la primera infancia. Entonces, pues espero que les sirva de algo y espero que sea útil. Quiero agradecer a todos, a la maestra Concepción, a la coordinadora Gloria Álvarez en la LIDE, a todas las alumnas y alumnos que han estado organizando, que ya me contaron que están muy activos. Entonces, eso me parece maravilloso, que pueda haber un evento organizado por ellos, bajo la responsabilidad de ellos. Eso se me hace como muy provechoso. A la maestra Maru, a la maestra Alicia Valencia, que tengo una larga amistad con ella y que me encanta poder compartir sus espacios y todo lo que hacen aquí. Entonces, bueno, pues gracias. Traigo una pequeña presentación para empezar. de los espacios de reflexión que represento. Yo represento a un grupo de la sociedad civil, una asociación sin fines de lucro, que tenemos en este año, cumplimos 20 años de trabajo en la promoción de la lectura, y es un equipo de 12 mujeres que no están aquí, entonces yo les represento. Lo que yo vengo a decirles es un producto de todas, no es solamente mío. Y también me presento al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en donde he estado trabajando parte del marco teórico-sistemológico de esto que les voy a presentar. Es producto también de las reflexiones en un seminario de estudios interculturales, de la maestría que hice en investigación educativa en esa línea, educación intercultural, y el doctorado que estoy cursando apenas. Entonces, esos espacios y la gente que está en ellos han sido quienes han aportado, abonado a todas mis reflexiones. Entonces, voy a pasar a... Ayora Vázquez es coordinadora general de Bunco Papalote, AC, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Además, coordina talleres de lectura infantil en la Biblioteca Infantil y Juvenil de dicha asociación. También imparte talleres de formación en la metodología de Bunco Papalote. Tiene estudios de maestría en investigación educativa línea intercultural en la Universidad Veracruzana. Actualmente, está cursando el doctorado en esta misma línea. Ha realizado trabajos de investigación en temas como educación intercultural, de colonialidad, de promoción de la lectura, a un enfoque de literacidad para la niñez indígena purépecha. Asimismo, ha participado como ponente en congresos y foros nacionales sobre animación a la lectura, encuentro de escritores e ilustradores de libros para niños y jóvenes, mesa redonda al fomento a la lectura infantil y juvenil, séptimo congreso latinoamericano de desarrollo de la lectura y la escritura, ferias nacionales de libro y literatura, de libro infantil y juvenil, perdón, tercer encuentro estatal de promotores de lectura, encuentro cuando los libros recobran vida en la celebración del Día Mundial del Libro, seminario internacional, primera infancia y lectura, leer y crecer con los más pequeños, ponencia magistral, socialización y primera lectura significativa, leer con bebés, en seminario internacional de fomento a la lectura. Del mismo modo, ha impartido cursos y talleres a nivel nacional acerca de la importancia de la lectura en la educación infantil, literatura para niños, reflexiones acerca de las técnicas y estrategias de fomento a la lectura, expresión oral, herramienta primordial para los promotores de lectura, plática para qué leer con los niños, taller de formación leer para transformar con la metodología de trabajo de Bunco Papalote, taller impartido BBTK, en la trigésima y trigésima segunda, Feria del Libro Infantil y Juvenil, taller para docentes, lectura con bebés, algo más que libros, y en el segundo encuentro internacional de cultura lectora, la lectura como vínculo de la diversidad cultural. Entre algunas de sus publicaciones, están con autora del libro Bunco Papalote, y las peripecias con la lectura, autora del libro Experiencia con los bebés, sus mamás y papás en Bunco Papalote, socialización y primera lectura significativa, leer con los bebés, literacidad y fomento a la lectura, y bueno, como ven, tiene un libro muy extenso, pero ahora sí que solo lo más destacado que conteste este evento, y ahora sí recibamos a la maestra con un fuerte aplauso, por favor. Es importante, y eso es algo que siempre sugiero en mis talleres o mis cursos, que sepamos de dónde venimos, o sea, que nos posicionemos como producto, ¿no?, de una trayectoria de reflexión, de pensamiento. Quienes son muy jóvenes, la van haciendo, la van creando, ¿no?, a partir de, hablamos de lo profesional, ¿no?, de lo que aprendemos, de lo que nos han dicho en la escuela, de lo que leemos, ¿no? Entonces, nos hemos conformado de esa manera, y es importante saber de dónde vienen las ideas con las que nos vamos formando, para cuestionarlas, aprender a cuestionarlas, ¿no? No todo lo que nos dicen es cierto, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de autocriticarnos para crecer, ¿no?, profesionalmente y como personas. Entonces, creo que mi formación, de alguna manera, está hecha, tengo 16 años trabajando con bebés en esta asociación, ¿no? Hemos intentado crear espacios de reflexión que nos permitan estarnos todo el tiempo cuestionando sobre lo que hacemos, y yo creo que simplemente el presentarles esto es para decirles que lo importante de mi trabajo aquí ha sido la posibilidad de tener un espacio para pensar con otros lo que hago, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de crear esos espacios entre estudiantes, con maestros, en donde estén, creo que es muy valioso, ¿no? Aprender a aguantar que te critiquen, por ejemplo, ¿no? Que te digan lo que no les parece, eso es muy importante. Saber decirlo también, ¿no? Porque no es lo mismo ser crítico que ser criticón, ¿no? Entonces, creo que esa es una base muy importante, parece nada, pero es la base más importante de este trabajo en la asociación en la que trabajo, ¿no? La misión de nuestra asociación es ser un espacio social en donde el encuentro con los demás y con la lectura de literatura propicie en los bebés, niños y jóvenes, y a través de ellos a sus familias, el intercambio de saberes propios y ajenos, bajo la premisa de que no hay un saber o conjunto de saberes por encima de otros, y que por tanto, resulta fundamental aprender a apreciar la diversidad para no convertirla en desigualdad. Eso es lo que tratamos de hacer a partir de la lectura de literatura infantil. Ya les voy a explicar cómo y por qué. Va a haber de repente palabrejas que no nos quedan muy claras. Yo les pediría que las fueran anotando lo que no entienden del discurso y lo platicamos al final, ¿no? O sea, preguntamos y... Usamos, por ejemplo, esto que decía Dulce cuando me presentó, ¿no? Que mi marco teórico-psistemológico es de colonial, ¿no? Entonces, bueno, esto que... O sea, suena muy acá, pero bueno, eso que significa, ¿no? Entonces, lo podemos platicar. Algunos ya conocerán, ¿no? Esas corrientes o esas ideas, pero pues vale la pena compartirlas porque creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, pensamos bajo esta misión que nos hemos puesto pensamos que leer sirve por lo menos para nosotros que leer no es el mero acto de leer de forma convencional, ¿no? O sea, de descifrar las letras y este... leer textos no descritos. Entonces, el mero acto de leer libros no implica un cambio en la manera en que se perciben y se comportan las personas ni en cómo interactúan entre sí. Por lo tanto, leer y leer más, leer muchos libros, no garantiza que estamos formando niños ni personas conscientes ni reflexivas, ¿no? Hay un mito ahí enorme alrededor de la lectura y de los libros de que si los niños leen 20 minutos diario, los niños van a ser maravillosas personas. Eso no es cierto. Conozco, no sé si ustedes conocen, pero yo conozco a muchísimos intelectuales que han leído muchos libros y tienen bibliotecas enormes y que francamente son patanes, ¿no? Son personas que crean desigualdad, que se sienten superiores a todos, ¿no? Para nosotros es muy importante el equilibrio entre ser un intelectual, o sea, ser capaz de crear pensamiento y conocimiento y compartirlo y ser una mejor persona. Entonces, por eso pensamos que la lectura es más una práctica social, ¿no? Que posibilita encuentros donde el diálogo entre los sujetos, ya sea a través del lenguaje oral o escrito, porque nosotros somos una comunidad, México, es una gran comunidad multilingüe, multicultural, en donde no todos venimos o provenimos de tradición escrita, sino también o sobre todo de tradición oral, y entonces esto creemos que nos puede permitir cuestionar y repensar los saberes relacionados principalmente con la manera en que nos concebimos como seres humanos, ¿no? Que pensamos que es en interdependencia con los demás, con los seres vivos en general y con el medio ambiente y por ello creemos que es necesario entender que el bienestar individual está siempre relacionado con el colectivo, no somos solos, entonces esa es una premisa, ¿para qué nos sirve leer? Pues para eso, ¿no? Para ser capaces de darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que también dependemos de los demás. Que las formas de conocimiento que históricamente hemos aprendido a considerar como valiosas no siempre, no siempre son las únicas ni las mejores, ¿no? En Bunco Papalote partimos de que el conocimiento es un proceso que se construye paulatinamente en el que interviene tanto el intelecto como las emociones. Así como que la interacción con los otros es fundamental en esta construcción y que es necesario preguntarse constantemente cuál es el sentido y el significado de lo que existe y lo que hacemos cotidianamente. Es decir, que lo que leemos y que lo que aprendemos ¿cómo va? o cómo pasa a la realidad a nuestra práctica cotidiana, ¿no? Creo que algo que es de lo más complicado de vivir, de existir, es ser congruentes, ¿no? Podemos decir muchas cosas, podemos querer idealizar un mundo maravilloso, pero eso llevarlo a la práctica es de lo más difícil y también somos como demasiado duros con uno mismo, ¿no? no consideramos que aprenderlo y llevarlo a la práctica es un proceso, no es algo que nacemos y ya estamos listos para hacerlo, ¿no? O tenemos 10 años y ya tenemos que saber todo, ¿no? O 44 años y ya tenemos que ser perfectos, ¿no? O sea, simplemente yo, ustedes, seguimos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? La manera en que percibimos, interpretamos y construimos la realidad social así como nuestra responsabilidad en este proceso. Para nosotros, en esta, digamos, visión de la lectura, resulta fundamental comprender que la realidad social es una construcción compleja, abierta, múltiples significados por parte de los sujetos y susceptible de ser modificada por todos. Bueno, entonces, somos una asociación, se los puse así como muy general para que se dieran una idea, ¿no? Que les digo que este año cumplimos 20 años, estamos, la constituimos 12 mujeres y sus asesores, quienes tienen maridos, pues, sus asesores, ¿no? Nos, somos amigas, nos reunimos en algún momento porque el tema nos interesaba, porque estábamos interesadas en profesionalizarlo y eso es lo que hemos tratado de hacer con el tiempo y, este, y bueno, hemos crecido, éramos un espacio muy chiquitito en casa de una de las compañeras y fue creciendo hasta convertirse en lo que es ahora, ¿no? Que es una casa en Jalapa en donde toda la casa está dedicada a la biblioteca, los talleres y al trabajo que hacemos, ¿no? Eh, ofrecemos talleres de lectura de literatura infantil desde bebés hasta que se dejan, ¿no? Pues hay 15 años pero que empiezan a tener otras actividades y ya les cuesta más trabajo ir a talleres pero es hasta que ellos quieren, ¿no? Eh, también tenemos un programa de becas, le llamamos este, eh, pues sí, programa de becas que es un apoyo, los que pueden pagar pagan una cuota anual por participar en los talleres como, no sé, ir a la natación o esas cosas que hacen los chicos en las tardes, ¿no? Ese es un poco el mecanismo. Creemos que todos los proyectos que son muy valiosos pero que eh, han sido por amor al arte como mucho de salas de lectura por ejemplo, ha costado mucho trabajo con el tiempo sistematizar el trabajo, dedicarse tiempo completo a eso, ¿no? Entonces desde el principio creímos que era muy valioso para quienes nos dedicábamos a eso poder cobrar por nuestro trabajo para hacerlo bien y dedicarnos el tiempo completo. Entonces eso hicimos con todas las dificultades que eso conlleva y bueno, pues más o menos ha funcionado, ¿no? Y eso también lo digo porque creemos que cuando salimos de la carrera lo único que nos podemos dedicar es a perseguir una plaza en alguna universidad o en algún centro de trabajo y no nos ponemos creativos para crear nuestros propios espacios laborales, ¿no? Entonces creo que también la experiencia de Bucco Papalote en ese sentido ha sido un espacio en donde hemos creado nuestro trabajo y que eso pues yo creo que puede ser una sugerencia. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos estos programas especiales que se llama Leer para Transformar que es el acompañamiento que hacemos ese programa lo estoy coordinando ahorita son 47 organizaciones civiles que están en diferentes partes de la república y que abren espacios de lectura para sus comunidades, para los niños de sus comunidades y entonces piden una asesoría para trabajar con nuestra metodología, ¿no? Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que es muy lindo que alguien quiera trabajar como tú trabajas y que la metodología les guste y que sea algo importante pero no es no es lo que queremos que se abran bunquitos por todos lados y que repliquen lo que hacemos sino que sean capaces en las organizaciones de tener su propia forma de trabajo y es un poco lo que yo les digo ahorita también yo les comparto cómo trabajamos pero no quiere decir que eso sea exactamente lo que hay que hacer por eso tanto rollo de la fundamentación porque lo importante es más que la receta de lo ideal es trabajar así paso por paso es qué hay detrás de eso de ese paso por paso que ustedes pueden adaptar a lo que hacen en donde van con sus niños con sus hijos etcétera entonces si entendemos el fondo del trabajo no nada más replicamos una metodología sino la podemos situar adaptar entonces esa es la pretensión y con esas organizaciones trabajamos así también con jóvenes en esas organizaciones para que se formen como facilitadores de talleres de lectura y realizamos un poco de investigación tratando de vincular lo que aprendemos con el trabajo que hacemos todos los días tratamos de reflexionar sobre los resultados que logramos que es un poco de lo que les voy a hablar ahorita y socializamos esos resultados y nuestra metodología de talleres en un seminario interno que tenemos cada miércoles en la organización y impartimos talleres pláticas como esta y lo que está ya hace la mitad entonces la metodología con todos los niños es la misma con todos desde los bebés hasta los más grandes trabajamos con tres momentos del taller uno es el primer momento del taller es la lectura libre y la exploración de libros y la lección de un libro para llevar a casa cada vez que hay una sesión con los niños que es de una hora se hace lo mismo escogen su libro exploran libros leen entre ellos como ellos quieren en la biblioteca se entra por ejemplo es un espacio alfombrado en las comunidades ponen pues este foamy o cartón o petates cada quien las conquiere pero el chiste es que los niños se entren cómodos que se sientan a gusto entran sin zapatos pueden leer sentados acostados boca arriba boca abajo como quieran y no es silencio porque es biblioteca no simplemente es respeto a los demás y punto entonces bueno ese es el primer momento del taller el segundo momento del taller es la lectura en voz alta compartida en grupo si ya leen los niños de manera convencional nos ayudan a leer el texto y si no leen todavía nosotras como facilitadoras pues leemos para ellos como más o menos trabajan todos los talleres de lectura en realidad no hay gran diferencia y el tercer momento del taller son actividades complementarias les llamamos así utilizamos dos tipos de actividades complementarias una semana jugamos y otra semana hacemos actividades plásticas libres entonces cuando jugamos inventamos un juego que tiene todo un instructivo el juego y que tiene un vínculo con la lectura de ese día no es para que los niños nos digan que entendieron y no esas cosas no sino más bien para que hagan un puente entre el libro y la diversión del juego pero tiene una relación por decir o sea si el libro hablaba de estrellas o de alcanzar una estrella entonces el juego a mí se me ocurrió inventar un juego de atrapar una estrella entonces mi juego tiene ese instructivo en donde los niños pueden jugar atrapar una estrella y nos divertimos lo único es divertirse esa es la función con los niños chiquitos es lo mismo solo que hacemos una sesión juego libre un juego entre bebés y otra sesión hacemos un juego preparado como el que les explico y la idea de este trabajo lo que está en el fondo lo que es diferente de otros talleres es estos tres ejes filosófico pedagógico y literario que son la base de toda esta reflexión o sea qué haces durante el taller a qué le pones atención qué pones al centro de la metodología si tú pones creemos si tú pones al centro de la metodología el libro como lo más importante y la lectura como lo más importante pues en qué te vas a fijar en qué lea bien en qué lea fluido en qué no se atore en qué y nosotros no queremos poner al centro eso porque creemos que si el niño está a gusto está feliz y disfruta esas cosas se van a dar por sí solas entonces no nos preocupamos por eso nos preocupamos porque esté a gusto porque esté contento porque sea el grupo sea respetuoso del ritmo de lectura de todos habrá uno que lea más rápido y otro más lento entonces los niños aprenden a ayudarse entre ellos a escucharse a tener paciencia entonces ponemos al centro la relación entre los niños no los niños y la lectura y creemos que algo muy importante es la constancia y la permanencia o sea van una hora todas las semanas por el tiempo por el mayor tiempo que puedan hay niños que han estado en la biblioteca desde bebés y ahorita tienen 11, 12 años los más grandecitos entonces han estado todo ese tiempo que ya se imaginarán los resultados son maravillosos y bueno pues eso o sea están constantemente porque bueno luego dicen abrimos espacios bueno que los niños vengan y vayan y cuando quieran está bonito vale la pena hacer eso pero los resultados son distintos entonces por eso creemos que vale la pena así en fin estas son muestras del taller este es un taller en Santa Fe de la Laguna de Michoacán donde hice mi tesis de maestría es una comunidad purépecha este es en Jalapa con bebés este también es en en Santa Fe así es como más o menos ponemos el espacio o sea físicamente ese es el espacio este es Jorjito que ahorita ya tiene como nueve años ya es grande pero lo tomamos lo tomamos en persecución de un libro y nunca lo soltó este es en Oaxaca este es el espacio que tiene de allá este es en Jalapa también esta es la lectura en Pozalta en Santa Fe donde hay lengua distinta al castellano se lee en su lengua por supuesto y bueno eso es muy complicado también porque no hay literatura infantil o no hay mucha literatura infantil en lengua la que hay es a veces muy estereotipada muy ¿no? muy pensando en lo que los indígenas quisieran leer ¿no? como si eso fuera algo que uno tuviera que decidir por ellos y este y bueno lo que se trata de hacer es una traducción ¿no? de los libros que preparan las facilitadoras es en Oaxaca actividades complementarias también con los bebés realizamos una sesión al mes de de música ¿no? donde los bebés y sus mamás o sus papás ¿no? cuando van papás porque van poco los papás bailan y juegan con la música ¿no? ¡ay! esa soy yo haciéndola esa es este una un juego preparado es como un ejemplo de un juego preparado ¿no? o sea el libro era de pollitos creo de la gallina y entonces pues se hace un juego y se fijan pues los bebés participan a su manera ¿no? entonces hasta hasta la punta están los talleres de lectura ¿no? los aspectos visibles de los talleres que son el librero bunco que le llamamos los libros el acervo las almohaditas para los bebés todo lo que se ve esos son los aspectos visibles del taller que pueden ser igual diferentes ¿no? el chiste es tener un espacio bonito y agradable pero eso no es lo más importante lo más importante son los aspectos no visibles de los talleres de lectura que tienen que ver con estos tres ejes de los que les hablaba ¿no? y el seminario de reflexión nos permite llevar a la práctica esas cosas que a veces son muy teóricas ¿no? que nos dicen por ejemplo base pedagógica ¿no? el constructivismo entonces dicen el niño construye conocimiento y no eso no lo sabemos muy bien y allí el bigot y bla 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 ¿cómo lo llevamos a la práctica en un taller de lectura que tenga estas características que son de arte eso es distinto entonces cada una de las cosas que decimos en la teoría se tiene que ver en la práctica y cómo se tiene que ver si ustedes van a un taller que me encantaría algún día que pudieran ir dirían ¿qué está pasando ahí? o sea ¿cómo traduces a Vygotsky en la práctica? tratamos de hacer eso y lo reflexionamos en ese seminario entonces las reflexiones epistemológicas o sea lo que está más hasta digamos el cimiento ¿no? lo teórico es la base pero el cimiento de todo eso es la postura epistemológica o sea ¿cómo construimos conocimiento? ¿desde dónde me paro para decir que el niño es tal ¿no? que el docente debe ser de tal manera esa es la base epistemológica ¿cómo construyo conocimiento de la realidad? entonces nosotros estamos por la decolonialidad y la interculturalidad es decir ¿no? ahí le van las palabras realmente la decolonialidad así someramente o sea muy leve ahorita se los voy a explicar un poco más y de otra manera la decolonialidad dice que seguimos viviendo una colonización de larga duración o sea no bastó con que vinieran los españoles y nos colonizaran ¿no? y este nos independizáramos y ya no somos colonia de de nadie ¿no? no bastó con eso porque cosas culturales siguieron pasando a través del tiempo y nos fuimos quedando con una idea de cómo debíamos ser y cómo tenemos que seguir siendo y nuestro modelo siempre es el modelo europeo o el norteamericano ¿sí? los libros de literatura infantil los mejores libros de literatura infantil considerados este en la lo llaman posmodernidad ahora ¿no? en la modernidad que vivimos ¿de dónde vienen? ¿se han fijado los autores? ¿conocen más o menos libros de literatura infantil? normalmente los ilustradores y los escritores son europeos o norteamericanos y ese es el modelo si se está haciendo literatura infantil muy buena de editoriales mexicanas si existe pero no es la que domina no es el modelo que tenemos que seguir el modelo que tenemos que seguir es el europeo no estoy peleada con lo europeo tiene cosas maravillosas ¿no? el problema es que sea lo que domine ¿no? ese ha sido el problema entonces por eso creemos y bueno como eso muchas cosas ¿no? sutilmente nuestro racismo a la mexicana tiene que ver con la decolonialidad ¿no? entre los mismos niños tienen tres años los niños y no se quieren sentar junto al niño morenito o con el niño que se ve vestido distinto y entonces ¿cómo trabajas con eso dentro de un grupo a partir de lo literario? a partir de ideas eso lo ponemos al centro nos parece mucho más importante que eso se trabaje porque no se trabaja ¿no? a que sigamos alimentando la idea de que ya saben el cuento me tocó en Santa Fe que todos querían leer el cuento de la cenicienta no sé no sé quién había puesto en el acervo el cuento de la cenicienta porque yo no lo hubiera puesto y entonces los niños bueno pues vamos a leerlo ni modo y entonces el modelo de la cenicienta era la rubia ya saben maravillosa con su vestido largo y divina y todas las ellas quieren ser la princesa rubia maravillosa y entonces pues yo no puedo dejar pasar eso ¿no? o sea yo les leo el cuento y les digo oigan ¿y por qué esta princesa no es morena? ¿no? ¿a dónde se nos fue las princesas morenas? y todos los niños pues sí si eso es muy subversivo pues igual sí pero ¿por qué no? ¿no? o sea ¿por qué no equilibrar? o sea ¿por qué no cuestionar a los niños sobre esas cosas? ¿no? no nos la pasamos cuestionando a los niños sobre esas cosas ¿no? ni tampoco salimos a la calle con pancartas este para no aprovechamos simplemente no dejamos pasar esas cosas si ocurren en el taller ¿ok? no es que todo el tiempo esté planeando un libro y les vaya a leer un cuento para que ¿no? salgan así subversivos ¿no? pero si ocurre en el taller no lo dejo pasar esa es la diferencia y entonces no me importa si no acabo el libro pero sí me importa que yo les aclare oiga ¿qué está pasando? o sea ¿por qué ¿por qué le hablas así a tu compañero? o sea no le digas gordito no le digas tonto o sea ¿cómo se dice? por ejemplo entonces bueno es este y la interculturalidad tiene que ver con el diálogo entre visiones distintas que provienen de culturas distintas entonces la interculturalidad no es este dos culturas que se encuentran y ya ¿no? que eso sería como lo multicultural aquí estamos multiculturales ¿no? todos provenimos de distinta cultura ya sea familiar o regional no se trata de ¿qué pasa en nuestra relación a partir de que pensamos distinto o tenemos prácticas culturales diferentes? eso es la interculturalidad bueno de manera muy bien entonces en cuanto a la lectura y la niñez temprana yo le llamo niñez temprana no dejé de llamarle primera infancia porque infancia me remite a a este niño de de la idea muy europea ¿no? que de ahí viene infancia del niño silenciado ¿no? del que no tenía un lugar en realidad y nos hemos quedado con ese término de infancia no digo que esté mal solo que me gusta usar términos que deslinden de ciertas cosas para llamar la atención sobre eso ¿no? cuando uno trabaja más académicamente tienes que tener mucho cuidado con las palabras que utilizas porque transmiten ideas ¿no? entonces como yo les quiero transmitir una idea un poco distinta ¿no? diferente entonces yo uso mejor el término de niñez temprana para decirles que no considero al niño un niño silenciado sino lo considero un niño agente ¿no? que a pesar de sus papás y de los docentes los niños aprenden actúan construyen conocimiento entonces bueno esa es como mi idea de la niñez y por supuesto me sumo a la idea constructivista pero no solamente desde el punto de vista psicológico que es muy importante y que yo bueno me considero bigotskiana ¿no? pero no solamente ese sino el sociológico si no he leído mucho sobre sociología vale la pena ¿no? hay una visión constructivista de la sociología que tiene que ver con esta agencia ¿no? sobre todo Giddens habla de esa agencia ¿no? o sea del niño o del sujeto ¿no? que no es solo sujeto ¿no? o sea porque tenemos estructuras que lo sujetan pero no solamente somos sujetos somos también agentes ¿no? a pesar de de lo que sea estamos aquí haciendo este evento ¿no? a pesar de miles de cosas que estoy segura que pasaron ¿no? porque así nos pasa en la vida o por ejemplo a pesar de toda mi estructura estoy aquí ¿no? platicando con ustedes a pesar de que hay trabajo hay cosas que hacer entonces yo soy un agente porque creo mis condiciones para poder estar aquí o para hacer un evento o para vivir de cierta forma ¿no? bueno ser media y la niñez temprana ya sea que pertenezca a una cultura oral o a una cultura escrita tiene vínculos con la interacidad que esa es otra palabreja ¿no? cuando hablamos de promoción a la lectura eso eso sale de mi tesis ¿no? de la reflexión que yo hice que no me encantaba decir promoción de la lectura porque promoción de la lectura casi siempre tiene que ver con promover libros ¿no? que los niños lean más y que tengan más libros entonces yo decía a mí no me gusta eso de promoción de la lectura ¿no? o sea yo no quiero así ¿y cómo me deslindo de eso? bueno pues encontré unos autores muy interesantes que hablan de literacidad ¿no? sí viene del término en inglés literacidad pero no quiere decir la traducción no es literal de alfabetización sino tiene que ver con prácticas sociales en contexto ¿cómo tú utilizas la lectura y la escritura a partir de tus prácticas culturales? entonces por ejemplo en Santa Fe de la Laguna que es una comunidad urepecha de tradición oral yo lo que estudié fueron sus vínculos con la lectura y la escritura ¿cómo se relacionaban con eso? y pues fue muy interesante ver que las ideas que tenemos de sí que leen mucho y que leen libros y que pues en comunidades donde no los necesitan pues ¿por qué no? no sé porque para mí es importante y para ellos no y entonces uno piensa bueno ¿qué puede ser importante para ellos? que sí les sirva de la lectura y la escritura y ¿qué puedo yo aprender de su tradición oral y de su no necesidad de libros y lectura? entonces eso fue por lo que hice pero el vínculo es pues por supuesto la lengua materna ¿no? que es el primer vínculo que tienen los niños pequeños la importancia de la lengua materna los ritmos culturales que tienen que ver con la lengua pero también con las prácticas de tiempo el uso del tiempo en otras culturas que es muy distinto la profundización de los significados ¿no? cómo le das un significado hasta la estructura del cuento ¿no? yo os anotaba cómo los niños no entendían la estructura del cuento uno está muy familiarizado con la estructura del libro y de la narrativa porque la has visto desde siempre pero quien no tiene esa estructura se relaciona de otra manera con lo visual y con la narrativa con la secuencia de un cuento por lo tanto cuando decimos en las escuelas por ejemplo indígenas ay estos niños no entienden nada pues claro no entienden porque no han estado familiarizados con esa estructura en la narrativa estoy hablando de una comunidad digamos más alejada o sea hay todos los matices que quieren ponerle hay quienes están más cercanos más lejanos en fin pero es muy importante eso ¿no? sentidos y significados las múltiples expresiones también de la lectura del libro de la interpretación porque creemos que lectura no es nada más el texto ¿no? sino todo lo que está detrás del texto y todo el contexto lo lees para poder entender un texto y la construcción de las formas comunicativas ¿no? la forma del discurso también es distinta en las diferentes culturas y está vinculado a la identidad entonces creo que es por eso muy importante creo que ya ahí les dejo para si quieren explorar el blog y la página muy bien entonces voy a tratar de leerlo para no perderme pero platicarlo si hay algo que quieran decir ustedes pueden interrumpir muy bien le he puesto literacidad en la niñez temprana ¿no? ya les traté de platicar reflexiones y propuestas de un coca para leer con la niñez temprana y su familia remite necesariamente a la crianza a todos los aspectos que están detrás de una práctica social histórica y cultural en la cual se conforma un ser humano y crea identidad en nuestra cultura urbana letrada y occidentalizada entendiendo este término como sociedad mestiza con una larga historia de colonización y fuertemente influenciada por la racionalidad y prácticas europeas y norteamericanas la literacidad es decir el conjunto de prácticas sociales y culturales relacionadas con la lectura y escritura son parte indispensable y necesaria de las prácticas de crianza es posible que unos estemos más en contacto con ellas y otros se lo estén menos pero desde que nacemos están presentes en nuestro mundo inmediato posteriormente estas prácticas serán parte de nuestra vida a lo largo de la niñez y la juventud como parte de la escolarización y del mundo cotidiano de múltiples maneras por ejemplo por medio de la tecnología y de otros muchos portadores de texto a nuestro alrededor en este contexto social y cultural leer resulta una práctica habitual que cada vez cuestionamos menos con los más pequeños comienza a ser igualmente naturalizada y rutinizada leer literatura infantil con los más pequeños en ese contexto digamos como lo hemos descrito es una práctica que se ha vuelto importante y necesaria para Buenco Papalote esta organización a la que yo pertenezco es importante por lo siguiente uno como alternativa a la cultura moderna global leer con los más pequeños nos permite contrarrestar las prácticas pedagogizadas de la lectura es decir no aquellas prácticas necesarias para leer y escribir sino aquellas prácticas arbitrarias mecánicas y descontextualizadas para cumplir metas educativas del currículum no oficial a nosotros no nos interesa cumplir esas metas por cumplirlas como decía la maestra Alicia sino tener todo esto que ya les conté la lectura de literatura infantil es de alguna forma el oasis en medio del desierto te permite leer y de otras formas que te revitalizan todas estas formas pedagogizadas cuando hablo pedagogizado es un poco peyorativo es todo eso que encuadramos que lo metemos en un esquema escolar mecánico eso es a lo que me refiero por otra parte pero en este mismo rubro leer literatura infantil con los más pequeños nos permite destinar un tiempo al ocio productivo a detenernos para estar a compartir miradas miradas literalmente hablando o sea miradas con los niños que es muy importante y miradas del mundo metafóricamente hablando nos permite participar de las sensaciones percepciones de nuestros hijos o nuestros niños y aportar a su imaginario elementos para el pensamiento y la acción creativas dando intención voz acompañamiento a la información por eso no importa la edad es importante leer con los niños o con los jóvenes y no solo dejar que ellos lean no está separado porque normalmente los separamos dejar de leer con ellos cuando ellos ya pueden leer por sí mismos yo tengo una hija de 21 años y todavía leo con ella entonces creo que eso no hay que dejarlo de hacer nunca dando acompañamiento a la información los conceptos las ideas de más de un ser humano y a través de más de una forma de mirar el mundo los autores los autores son una forma más de mirar el mundo un invitado más a ese grupo de lectores también lo es como alternativa individual dotamos a cada niño de posibilidades para entrar al mundo letrado con mayor facilidad aportamos a su capacidad para ser hábil en los procesos cognitivos necesarios para acceder con comprensión al mundo del texto escrito los niños ejercitan no solo la observación con la literatura infantil sino la memoria la capacidad de descontextualización que es muy importante esto que les decía que cuando un niño que no está acostumbrado no puede seguir una narrativa determinada del libro y entender o comprender el uso del libro como objeto narrativo eso quiere decir que no está acostumbrado a descontextualizar las ideas y las imágenes y eso se ejercita no es algo que se nace ni que es así un don de los occidentales sino eso es algo que se ejercita sino que podrán hacer inferencias y anticipaciones gracias a eso además de construir un pensamiento comprensivo analítico y abstracto del lenguaje todos elementos centrales de la literacidad actual de nuestro contexto también lo es como alternativa social no solo individual esa es la parte individual pero la social ponemos la posibilidad de crear espacios de reflexión de comunicación de contacto con los otros y con sus ideas permitimos el ejercicio de la escucha atenta del diálogo equilibrado y del aprendizaje mutuo he tenido experiencias por ejemplo de sesiones de taller donde los niños discuten si vienen los reyes magos o Santa Claus y entonces uno dice no los reyes magos porque eso me lo dijo mi mamá y otro le dice no es cierto mi mamá dijo que Santa Claus no existe y los reyes magos y en fin hay una capable discusión entonces gracias a un texto de literatura o a la reflexión que eso pues simplemente los niños se dan cuenta de que hay diferentes formas de concebir a los reyes magos de Santa Claus y que nadie entiende la verdad entonces uno es capaz de equilibrar eso y decir ¿cómo ves? otros piensan distinto a ti que maravilla la lectura de literatura infantil abre la puerta para acceder a todo lo anterior pero no por sí sola ni los niños por sí mismos en realidad la lectura de literatura infantil abre la puerta a un mundo de dos vías que por momentos se mezclan no dejándolos ver muy bien sus límites y metas una de ellas es la que llamaré la vía ingenua de la literacidad una vía que cuestiona poco y ve de forma más superficial los procesos letrados es una vía que en ocasiones puede ser hasta romántica soñadora sentimental poco realista es la vía menos crítica la otra es la vía que por el contrario es cuestionadora intenta profundizar es más realista y crítica insisto que ambas vías no están del todo separadas sino que marcan tendencias en la primera la más ingenua corren las ideas sobre las bondades de la lectura por sí misma es decir las creencias de que si damos acceso o ponemos al alcance de los niños libros de literatura infantil de buena calidad desde que son bebés y les leemos en voz alta todos los días por 20 minutos entonces tendremos niños superiores escolarmente y en sus vidas personales y sociales ya hemos hablado de eso en la segunda vía corren las dudas sobre la aseveración anterior dudas surgidas de mirar las intenciones del mercado con respecto a la educación y a la industria editorial sobre las ideas arrasadoras de la modernidad y de la búsqueda de estatus la idea por ejemplo de competencia que es un término que viene de esa visión modernizadora y de progreso y por lo tanto de la búsqueda de competencias y del individualismo por la que se mira lo que está detrás de las ideas románticas de las prácticas sectores la modernidad como momento histórico caracterizado por su origen industrial y desarrollista de las sociedades ha entrado en crisis el sueño de llegar a ser más exitosos más ricos y mejores siguiendo el modelo capitalista y la idea de la educación por competencias y sus implicaciones socioeconómicas y culturales no está funcionando hay que inventar al decir que ambas vías la ingenua y la crítica se encuentran o mezclan intento no dar una idea dicotómica de la literacidad o sea no es o esto o esto a veces hacemos unas cosas que tienden un poco más hacia un lado y hacia el otro y no por eso está mal o está bien simplemente es tratar de ser críticos al hacerlo quiero llamar la atención más bien en esta necesidad de ver las tendencias y sus sutiles manifestaciones en los diversos espacios en los que participamos los escolares los sociales los familiares los de las salas de lectura los académicos en fin todos los los eventos que hacemos al respecto la visión crítica por la que hemos optado e intentado transitar en esta organización a la que pertenezco exige lo que Giddens y Dietz que son los teóricos de la sociología y la antropología llaman reflexividad es decir el uso regularizado de conocimientos sobre las circunstancias de la vida social como elementos constitutivos de su organización y transformación esto que quiere decir que aprendamos junto con los niños a reflexionar sobre esto todo esto que estamos haciendo para nosotros de reflexionar hacerlo con los niños y que ellos sean capaces de mirarse en la reflexión de mirar al otro no como este tonto que no sabe nada porque no lee sino como alguien que simplemente no ha tenido la oportunidad de leer si los niños pudieran hacer eso otra cosa sería entonces pienso que nuestro papel es ayudarlos a tener esa reflexión para lograr este cometido de una doble reflexividad es decir yo reflexiono sobre mí pero también sobre el otro y no solamente sobre lo que yo pienso del mundo sino como el otro puede ver el mundo esa doble reflexividad bueno para lograr este cometido de una doble forma de reflexionar he elegido una plataforma que nos permite estar atentos a no transitar solamente por la vía ingenua mirando las relaciones de poder de la literacidad dominante a la que le gusta decorar esta vía para que todos optemos por ella es decir no me voy con la finta de que hay que leer mucho hay que leer muchos libros hemos elegido mantenernos en la vía crítica y lograr un uso consciente y transformador de la literacidad y no un uso inconsciente o indiferente de la misma hemos retomado la concepción de literacidad de este grupo de teóricos se llama por si alguien quiere investigar sobre eso nuevos estudios de literacidad uno de los autores digamos que encabeza este grupo se llama Bryant Street y de ahí hay varios y con ellos podemos mirar nuestra práctica de promoción de la lectura desde un enfoque antropológico socio histórico cultural y situado algunos habrán ya leído algo sobre aprendizaje situado enseñanza situado que también es muy interesante ver desde esa perspectiva esta corriente teórica la he retomado porque nos interesa construir una práctica con sentido de colonial e intercultural bueno ya más o menos les expliqué lo de colonial reside sobre todo que la colonización no ha acabado y hay que detectar que seguimos reproduciendo de esa colonialidad y pues sobre todo en prácticas donde la cultura es mucho más de la hegemónica bueno la importancia de todo esto que les he dicho es que leer libros de literatura infantil con la niñez temprana puede ser arma de dos filos si no estamos atentos de hacia dónde queremos que sus posibilidades se dirijan estar expuestos por más tiempo a transitar por la vía ingenua puede mantenernos en la tendencia individualista de la literacidad leer para mí tener extraordinarias competencias literarias transitar por la escolaridad de manera impoluta y vivir en la abstracción creativa estar expuestos a la vía crítica puede mantenernos en el lado social de la literacidad en el que leer nos convierte en observadores atentos de nuestro mundo y en el que necesariamente buscamos participar activa y propositivamente como ambas vías se entrecruzan sutilmente no podemos más que estar atentos a nuestras acciones y mediaciones con los niños a leer con ellos como una forma más de leer el mundo y no como la forma de leer el mundo equilibrando esta actividad social e intelectual con aquellas prácticas que permitan relacionar lo que leemos con el mundo cotidiano y social no solo jugar platicar aprender a resolver cosas prácticas y a participar de los eventos comunitarios y sociales por último la vía crítica y sus prácticas permiten entender que además de la lectura existen otras formas de leer el mundo que pueden ser equiparables a la lectura de literatura infantil pero que además podemos ponerlas también en práctica las formas orales del lenguaje su interés es poder dialogar con esas otras formas y aprender de ellas no solo para intercambiarlas sino para enriquecerlas entonces la literacidad que proponemos es una literacidad que sea capaz de equilibrar los saberes posibles de la lectura de literatura con el proceso formativo crítico y reflexivo de sus actores muchas gracias agradecemos muchísimo a Juliana su excelente participación y su plática y pues es un gusto y es un honor tenerla aquí en la Universidad Pedagógica Nacional apoyándonos con este tema y con esta visión tan interesante que nos ha dado desde la perspectiva de colonial gracias Juliana muchas gracias aplausos aplausos aplausos